Música Soy José Manuel Fernández, soy el responsable de tienda de Maffer Pintura y nos encontramos en calle Saladillo número 1, en frente del ayuntamiento. Somos una tienda de pintura que nos dedicamos tanto al sector profesional como al sector particular. Estamos dedicados a lo que es el tema de la pintura plástica, esmaltes, lacas, barnices. Contamos con un pequeño muestrario de lo que es el tema de Bellas Artes. Tocamos lo que son lienzos, óleos, pinceles, lo básico para lo que son los cursos de iniciación que hay en Chauchina y también en los pueblos vecinos. Y también tenemos un amplio catálogo de papeles pintados. Y también contamos con el sistema tintométrico, que es nuestra máquina para hacer colores, que también tenemos como unas 7.500 referencias para que la gente pueda elegir el color que más les guste. Nos podéis encontrar aquí en lo que es la tienda física, donde estamos encantados de asesorarles cualquier color que necesiten o si están restaurando cualquier tipo de mueble o algún tipo de antigüedad, pues encontrarán aquí todos los productos necesarios. Y también por teléfono al 695-825-946. Y por Facebook e Instagram también nos pueden, poniéndome a hacer pintura, nos encuentran rápidamente. Animamos a la gente a que entre en nuestras redes sociales, que vean un poco los productos que vamos subiendo y que se pasen por aquí por cualquier cosa que necesiten.